Sin duda alguna, todos aprendemos y procesamos la información de manera diferente. Situación que nos lleva a cuestionarnos sobre los estilos de aprendizaje que tenemos. Estos estilos se refieren a los procesos y modos individuales que poseemos para aprender y retener conocimientos de manera más eficaz. De igual manera, los estilos de aprendizaje consideran los sentidos por los que mejor captamos la información. Así, tenemos cuatro tipos. Visual. Quienes tienen este estilo, les resulta más efectivo aprender por medio de imágenes, gráficos, videos, animaciones, o sea, todo lo que tiene apoyo visual. Auditivo. A diferencia de los visuales, estos prefieren adquirir conocimientos a partir de estímulos sonoros, como seguir instrucciones verbales, escuchar presentaciones y explicaciones, reproducir podcasts, etc. Ginestésicos. Las personas con este estilo suelen aprender gracias a la práctica y la interacción física con el entorno, como por ejemplo, representaciones dramáticas, experimentos, manejo de objetos, dinámicas grupales con movimientos corporales y demás. Lectura y escritura. Quienes desarrollan este estilo de aprendizaje optan por leer o escribir para retener y procesar mejor la información. De ahí que para ellos, tomar notas, leer textos, hacer resúmenes, redactar reseñas y reportes, son buenas estrategias cognitivas. ¿Con cuál o cuáles te identificas más? Recuerda, que tengas un estilo o más de uno no te hace más ni menos inteligente, solo diverso al momento de aprender. Yo soy Vanessa de Cátedra y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!